¡Bravo! Que hasta de cómo me iban a matar, sacaron fotos de mi papá por todos lados, fotos de mi hermano, de mi compañero, de mis hijos y ante eso tuve que cerrar mis redes sociales. Que lamentable que estando en el 2019 tengamos que seguir haciendo eso. Para eso yo lo único que llamo, compañero, es a seguir con más fuerza que nunca, seguir cohesionados, seguir tan convencidos como siempre de esta lucha, porque a esa derecha conflicta, que a ese gobierno hubiera querido victimizar a la única victimaria de los matrimonios que se va a provocar al país, y le vamos a dar de nuevo y le vamos a dar duro y estamos más fuertes que nunca, más niños que nunca. Y arriba, así que muchas compañeras. ¡Bravo!